¡Buenos días, tardes y noches! Soy Adriana de Sub, y aquí estamos en el siguiente capítulo de Downcrab and Beats ¡Sí! Bueno, a ver Cositas varias, vale, he estado haciendo más research, ¿vale? Más búsquedas de recetas y tal A ver He hecho los focai, ¿vale? Los que me interesaban Que ahora vais a ver que están todos guapos Ya he hecho el de la infusión Este habrá que hacerlo también Bueno Cositas varias, vamos a ver Tengo un problema, y es que claro, para poder Conseguir Esto Necesitamos Silverwood Y la Silverwood es un poco hija de puta para encontrar, ¿vale? He estado mirando por alrededores Como vemos por aquí Y por aquí no hay, ¿vale? Aquí está el del Soundcrab normal Espérate Que yo soy muy tonto Si esto puede que sea Esto puede que sea largo el tío Estaba aquí al lado, tío, y no lo vi ¿En serio? ¿Me cago en...? Vale Pues nada Vámonos también Y voy a hacerme una cosa antes de irme a por el Sapling Que es lo siguiente A ver, espérate Vamos a dormir Vamos a dormir Queridos hermanos Eh... Sí Vamos a hacernos Un Fokai Que es nuevo Que es este El Grappler ¿Vale? Necesitamos slime No sé si tengo yo slime Me parece que no he matado ninguno Por cierto Me cago en Hombre, tengo Tengo un bioma de... De... Esto por aquí Pero... No sé No, te iba a decir Coño Lo consigo en lo de... Lo de lo... ¡Oh! ¡Ahí hay un slime! ¡Corre! ¡Nol! Ven aquí ¡Hío, puta! Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Lol, lol, lol! ¡No! ¡Ha desaparecido! No, se ha caído al agua Sí ¿Se ha caído al agua? ¿O ha desaparecido? ¡No! ¡No! ¡Has desaparecido! No jodas, tío No jodas que has desaparecido ¡Qué cabrón, nano! Me has quitado el caramelo de la boca Ya... Una pregunta Yo no puedo acercar el... El puto... Puto minimapa, tío A ver Vale, si lo pongo así No Tío Tú Coño, qué susto me has dado ¡Grosa! Tío, ¿por qué ha desaparecido el slime? ¡Coño! No, espera Espera, espera, espera ¡No! Pero no desaparezcáis, tío Lo he visto en el mini A ver Me sale por aquí Que hay un slime ¿Veis? He oído un slime por aquí No me tangues, loco A ver, espérate Quítalo Estoy oyendo Un slime Te pillé Madre de Dios La que hay aquí lía Me he metido en un sitio Que no debería de haberme metido Creo, ¿eh? ¡Coño! Vamos a ver Tú, tío, puta Ven aquí Estaba buscando la ballesta, ¿sabes? Del Infinity Bien Vale Toma por saco ya, hombre Vale Bueno, aquí tenemos una cuevecita Bastante interesante Vale Sí Bastante interesante Esto lo voy a pillar, ¿sabes? Vale Pues ya tenemos el slime Pues vamos a hacernos la El focai ese Porque el focai ese es Dios ¿Vale? Es un Es Dios Y punto Vale A ver ¿Dónde? Ahora encuentro la salida ¡Oh! La encontré ¡Ajá! ¡Adiós, pringo! ¿Qué me voy? ¿Por dónde he venido? Pues a ver lo que voy a hacer, ¿no? Voy a poner ahí una torre Como diciendo Aquí hay una cueva Revísala luego ¿Sabes? Vale Bueno, pues hemos tenido suerte Ese slime no lo encuentro sin el minimop ni de coña, ¿vale? O sea, ya os lo voy diciendo Bueno, como veis Estoy en proyecto de hacer el techo ya de la casa Lo que pasa que es que es una putada El tener que subir y bajar Así que Por eso quiero también Aparte de para poder ir más rápido A la hora de encontrar las cosas Quiero Quiero poder subir fácilmente ¿Y cómo se sube fácilmente? Pues bueno Nos vamos a hacer el este Y lo veréis Vale, a ver ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Vale, el nido del slime Cuatro nether ward Vale, cuatro Nether ward no Cuatro, espérate Porque al final he dicho nether ward y me he quedado con él Nether ward, vale Vamos a ver Necesito cuatro de estos Vale De aire No me jodas que no tengo de agua Ah, vale Vale, y dos de estas Perfecto Necesito habrá que hacerlo aquí Supongo Vale, vamos a ver Ah, no Espérate que está el bastoncillo este A ver Esto por aquí Esto por aquí Creo que era así Y si no es al revés Perfecto ¿Cuánto necesitas, compañero? Tío, 82 y pico, loco Vale, me vas a poner este Ahí está Ala Carreando Vale, voy a poner a cargar Voy a hacer que cargue esto Este ya está cargado Bien Bueno Vale, este está cargando Eh, vale Vamos a hacernos también La La bolsa del focai Y así Vale Mira Es el mundane belt Que tengo Tengo uno What No me jodas, loco Que yo tenía uno ¿Qué me estás contando? Me lío ya de series, tío En serio O sea, me lío de series A ver ¿Esto se puede hacer de alguna forma? Ah, vale Con brass y tres leades Vale Bueno Vale, no está mal tampoco Se pueden conseguir, ¿vale? Se pueden conseguir, pero Vale Necesito brass Que el brass era uno de estos Y uno de redstone Tirando un iron Hostia, tío Ahora mismo me estoy quedando ahí un poco Creo que era así Oh, qué bueno soy, coño Qué bueno soy Me cago en la hostia puta Qué bueno soy Vale, ya tenemos el mundane Eh, que esto realmente No sirve para nada Pero Pero bien Eh, vale Otra cosa que he hecho Esperaros, porque Uy He hecho aquí un pequeño Bueno, un pequeño Un hopper, ¿vale? Que coge Los sores que tiramos Lo voy a Voy a gastar esto más que nada Porque como tira Como tira Eh Lingotes a veces Con el bell de este ¿Vale? Y tira esperienza y tal Vale Bien Eh, cositas Locas ¿Qué hacemos? Vale Esto Voy a poner ya Esto Vale Y así ya lo tenemos Qué chulo Vale Eh Tenemos esto ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Vale Hay uno de oro Tu puta madre Vale Esto Creo que necesitamos Siete Vamos a ver Esto Esto Y esto Ok Ajá Vale Bien, bien, bien Vale, ya tenemos eso Eh, vamos a hacer nosotros también Que nos va a venir de puta madre Que es Uh Puerto del Hall Bueno, realmente Realmente me quiero hacer todos Eh, vale Este, el builer El builer es Dios ¿Vale? Vale, no está mal Cuatro más de Supongo que serán todos con cuarzo Lo cual es un problema Porque tenemos pocos ¿Vale? Pero bueno Eh A ver Creo que eran Eran estas dos Espérate No, era verde y amarilla Verde y amarilla Esta Vale, a ver Y, ah, espera Y uno de ámbar Uno de ámbar Vale Vale, ambas por aquí Creo que era así Eh Bien Necesitamos más bis Tu puta madre Vale Este es el builer ¿Vale? Que el builer Pues mola ¿Para qué vamos a Para qué vamos a A mentir? O sea, ahora lo veréis Vamos a meter esto aquí Vale, perfecto Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a hacernos El equal trade Por supuesto Oh, espérate Vale, el equal trade Requiere ¿Cuántas de estas? Cuatro, loco ¿En serio? Joder Vale, para eso necesitamos Todas las sarts Creo A ver ¿Qué sal me falta aquí? ¿Qué sal me falta aquí? La de agua ¿No? Sí, la de agua Vale Bueno Vamos a poder hacerlo Creo A ver ¿Esto qué te da? Dos, ¿no? Dos de cada Interesante Y esto necesitas Dos de cada Vale Vale, entonces La cosa es tirar Uno 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 Vale Perfecto Bien Pues nada Vale Es que el equal trade Es Un Lo necesito sí o también ¿Sabes lo que quiero decir, no? Bien Bien Perfecto Bueno El problema es el cuarzo O sea, el problema es el puto cuarzo De los cojones Que no tenemos ya cuarzo Así que habrá que ir al Nether Vamos a quemar esto Queremos Cinebar A ver Tu, 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 tu Bien Me dan un poquito también del otro Mola Vale, pues vámonos al Nether Vamos a picar un poquito de cuarzo Tu, 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 tu Tu, 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 tu Vale Vale, vale, vale A ver Cuarzo, 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 cuarzo Aquí Vale Nos da experiencia Que viene bien Porque hay ciertos Hay ciertas Búsquedas Que necesitas experiencia En vez de Hacer el minijuego Que lo veo correcto Que vamos A mentir Puder Que pedazo de mina De cuarzo, ¿no? Vale ¿Cuánto tenemos? 21 Vale, ya tenemos suficiente Vale Vámonos Corre, 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 corre A ver Vamos a hacer aquí Vamos Unos Pocay que flipas Luego hay de daño y eso Pero bueno De momento de daño Tampoco necesitamos Porque De daño Hostia, que guapo El efecto del flux Loco No sé cómo Viremos de flux Tampoco hay que Hacer mucho Porque ¿Por qué no? Pero bueno A ver El quicksilver Vale, esto Este es el más difícil De todos, creo Vale Este Este Y este Juanfokai Equal trade Perfecto Vale ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Hombre Estaría bien El excavator Lo que pasa es que necesitamos Una emeralda Cosa que No tenemos Vamos Ni de coña No Ah, qué putada Tío No hay ninguna forma De hacer emeraldas ¿Verdad? No Qué putada Vale Pues nada Pues no podemos hacernos eso Vamos a dormir Como veis Las ventanas Se desaparecen Cuando duermes Las de aquí delante Las de detrás No No sé si era un bujo O qué Vale Bueno Pues ya tenemos Lo que necesitamos Este Deberíamos De intentar Desbloquearlo Pero no sé Qué necesitas Para poder desbloquearlo Por cierto Porque Esto por ejemplo Se desbloqueó Cuando hice Cuando hice El del infusion One focay Portable Hall No sé Qué requerirá esto A ver Aquí Me falta Este Importante Porque así Desaparece la estrellita ¿Veis? Esta también la ha hecho La Esencia Esmaltary Vale Yo creo que deberíamos De hacer De hacernos esto Mira Quicksilver drop Vale Pero bueno Ahora lo que Lo que realmente Necesitamos Es Silverwood ¿Vale? Lo que necesitamos Ahora mismo Silverwood Para poder Hacerlo bien Todo todo Porque Esto 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 hay que hacerlo O sea Esto hay que hacerlo Sí o también Entonces Necesitamos esto Vale Bueno Pues vamos a ver Vamos a quitarnos Este es el que Va a estar aquí Vamos a ponernos Esto por aquí Vamos a quitarnos Aquí aunque sea Luego Quiero Quiero hacer ya Un almacén ¿Vale? No Esto me lo llevo Eh Voy a tirar esta Y esta Quiero hacerme un almacén Porque ¿Veis? Ya tenemos Ya tenemos flux Abajo ¿Veis? Que ya tenemos Ahí un poco de Cago en la leche Ya tenemos ahí Un poco de flux Y no me mola nada Bueno Eh ¿Qué hace el El este? El grappler Bueno El grappler lo que hace Básicamente es esto Y ya está O sea ¿Es Dios O no es Dios? Sí Es Dios Es Dios Porque para el tema De construir Pues que es la Es la polla Básicamente No necesitas aquí Un millón de De tonterías ¿Vale? No gasta Prácticamente nada Lo cual Pues mola Vale Vamos a ver Vámonos a por el A por el Sabling este Eh A ver Voy a necesitar Un par de barcos Sí o también Así que Vale Entonces Vale Vamos a hacernos Bueno Esto lo puedes utilizar Como mesa de creación Normal Tampoco Vale A ver Es para ya Lo que pasa es que Tampoco hace falta que Esto es Esto es Esto es Esto es La polla Pero no Lo siguiente Y esto mola Por con el Con el Handler este Del open blocks Tío Con el parapente Del open blocks Ya Vamos Ya estoy flipando En colores Así que la forma De viajar Vamos Cambia no Lo siguiente Que tiene mucho rango Tío Eso sí Te quitan la vida Enseguida Pero A ver Espérate Porque necesito Engancharme En algo más Coño Tío Hay que tener cuidado Joder Que empuje Chaval Agüita Loco Vale Eh 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 Vale Mira Está hacia allá Bien Pues mira Aquí ya Vamos a coger Un barquito Barquito Chiquitito Vale 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 No sé si estará por aquí El barco que utilice No sé Me acuerdo si se destruyó O no Pero bueno Ese le falta No me jodas Tío Le toca un poco Qué asco de barco Nano A ver si ya Ah Vale Vale Quieto Frena 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 En fin Vale Eh Vamos a ver A ver En teoría Hemos dicho Que estaba por aquí ¿No? El arbolito De los cojones A ver De coño Ah Míralo Ah Pues sí Pues sí Lol Mola Aquí me interesaría Lol Uff No me ha hecho daño Bien Ah vale 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 Me parece correcto A ver Tú Súbame ahí arriba Anda No puedo ¿Por qué no puedo? What? ¿Por qué no puedo? What? Me cago en Bueno Bueno Da igual Vale Vamos a No sé si debería De haberme traído Sears Tío Y quitarle Las hojas Porque las hojas Son una buena fuente De Ah Por cierto Espérate Vale Esto no tiene nada Para prender ¿No? Vale Mira Ahí hay un nodo Interesante Vea ¿Ves? About Auras and Node Entonces Se ha tenido que desbloquear Algo por aquí No Esto es lo del War Lo del Heart No Esto es lo del Nada ¿Y se ha desbloqueado Algo? No No Porque esto Ah Mirad Auras and Node Magic everywhere No sé cuánto Vale Aquí tenéis todo Vale Tenéis aquí Toda la La hostia Ahora aquí Pues si me tiraran Si me tiraran Un sabling Pues triunfaban Más que las piluletas ¿Vale? Así que voy a quitar Todo esto A ver si tenemos suerte Joder Que pedazo de árbol Por cierto Esto me lo voy a llevar Eh Quicksilver No jodas Tiran Quicksilver Las Las ramas estas ¿En serio? What the fuck What Pues que guay ¿Sabes? Lo malo Que no me han tirado Ningún sabling Que hijos de puta Nada Joder Hay madera Para aburrir La virgen Pero bueno Bien Bien Porque esto Sirio para bastantes Crafteos Así que De puta madre Vale Pues ya tenemos Todo Niquelado Bien Tenemos esta Esto que lo voy a dejar Por aquí Lo voy a dejar Bien Lo voy a dejar Vale Entonces Tenemos Oh Oh Tenemos a Blink Lol Épico Vale A ver Eh ¿Dónde cojones He dejado yo El árbol Tío? O sea El El este A ver El barquito Estoy buscando Buah Está ya a tomar Por culo Bueno Nadaremos un poco Hermanos Vale Vale Bueno Bien Not bad Vale Vámonos para casa Y así pues Ya podemos hacer cositas Ay A ver si podemos hacer También el altar Y ya lo dejamos Montado Y no se rompe tío Yo es que alucino macho Y antes un poco De 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 May Si Esto está todo guapo Y ya está No tiene mucho rango De momento Pero si que va a tener Porque Cuando podamos Podamos modificar el Hostia que me caigo Que me caigo Uff Madre mía que me caigo A la rabina Loco Cuando tengamos Uy Cuando tengamos El focai manipulador Este Pues podremos Ungradearlo Con referencia y tal Vale Bien 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 Hostia pues esto está Esto está especial Lo vamos a poner Ahí No se si crecerá Pero cuando crezca Pues será un GG Y punto Vale Pues nada Vamos a Vamos a intentar Hacer esto Que me muero Coño Vale Vale Necesitamos tuberías Crystal Nugget Vale Esto Vale Y voy a coger De aquí Como hemos quemado Tenemos una silver De estas Perfecto Vale Vamos a ver Eh Puede ser hierro Tío Esencia tubes Vale Debería de hacer Debería de hacer Otro set Vale Sí Con 16 Ya tenemos Vale Entonces A ver Necesitamos Esencia valve Que es con Un oleador Vale Digo No tengo No tengo cobblestone Pero sí Sí tengo Sí Coño Vale Vale Para esto Necesitamos Dos Vale 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 Y Y Y Y Eh Esto Vale Vale HMICALConstruct Bien Ya tenemos La parte Primera Vale Necesitamos Esto Que es para el filtro Vale Que es ni más ni menos Que una de estas Vamos a hacer dos Vale Y es Vale Esto lo voy a poner aquí abajo Para que se recargue Eh Necesitamos un Necesitamos un Vale Vale Ya espérate Porque me he quedado así un poco De aire No me suena a mi que fuera con oro Tío Vale Era madera solo ¿Era madera solo ¿Verdad? Sí Vale Tana velo Necesito hacer Brass Con lo que necesito Subar cane Y resto Y hierro Vale Ahora a ver De coño Tengo Lo que pasa que necesito seis O sea que es Dos de Dos de Vale 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 Necesitaría Tres de Seis Vale 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 Perfecto Vale Plates He hecho más de las que debía Pero bueno Igual Vale Vale pues en teoría ya lo tengo A ver Esto Filtro El arcanevelo Lo tenía hecho A ver A ver Cojones lo he guardado Tío Uy Las dos Vale Y que era el otro Hierro Hierro Auxiliare Slurry Pump Vamos a ver Tot O Ihrero Tres de 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 Esto es para Para el tema del flux No le he ido tan Vale Realmente Tenía que haber hecho esto Más que lo otro Pero vale Esto lo tenemos que hacer ahora Yo pensaba que esto era para Para eso, pero no Auxiliary Slurry Bomb Muy rico Vale Vale, o sea que esto Realmente Lo que hace es Poder poner Otro Alarmic encima Vale Bueno, bien Vale Una puta mierda Una puta mierda Pero vale Vale, vamos a hacer Las Alarmic de los cojones Coño A ver No Esto Dos esencia filter Que los tengo Cubo Vale, lo tengo todo A ver Cubo Cubo Dos plates Dos Dos en ciencia filter Acabo de mirar Tío La acabo de mirar Y no me acuerdo Eh, madera Vale Madera de esta Vale El canal Alarmic Bien Bien Esto va Aquí arriba Oh, que guapo Se han cambiado El Cambiado la textura Esencia Esencia lurria Ad steel It Usin Anarcar El enemy Vale 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 Hay que hacer Si coges y le metes En vez de Coal o tal Le metes Alumentium Pues va mejor Creo que La cobblestone Tiene La cobblestone Creo que Tiene Tío No tengo Cobblestone No me cago en la puta Que parió ¿En serio? A ver ¿Veis? Este tiene Tiene perditio De este Hombre Realmente Lo que es la fórmula Tampoco es muy Grande Pero El problema Es el flux El problema Es el flux En fin Bueno Pues chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós